Bueno, chicas, vamos a jugar, vamos a jugar porque ya es hora de jugar, ya son casi las 10 de la noche y si no después nos quedamos sin tiempo y yo lloro. Así que, ¿están preparadas para el primer juego de la noche? Preparadas. Noe, vos estás desde la compu, desenchufala nomás, y vos, Lore... ¿La desenchufo? Sí, sí, ¿estás con batería? Sí. ¿Sí? Está, perfecto. Desenchufala nomás, y vos, Lore, agarrá el teléfono, y este juego se llama La Cacería. Sí, La Cacería. Bueno. Es en equipo, o sea, ustedes son dos jugando en equipo, ¿está? Lo voy a aclarar porque yo no lo aclaré y vos me lo entendió. Bueno, el juego es así, les voy a nombrar nueve cosas que tienen que mostrar en la cámara. Nueve cosas que tienen que ir a buscar por diferentes lugares de su casa. Bien. Perdón, ocho cosas. Si una, por ejemplo, una la encuentra, la otra la tiene que esperar. Perdón, si una la encuentra y la otra todavía no, tiene que esperarla. Y de ahí recién yo les puedo leer el siguiente objeto. La consigna es que logren, logren el menor tiempo posible. Que el menor tiempo posible lo tuvo Jimena Zavaris y Soledad Ramírez con un minuto cincuenta y siete segundos. Las ocho cosas corrieron. ¿Pero tengo que ir con la computadora a buscarlas? Claro. Es una dificultad. Tengo una dificultad. La dificultad que atraviesan todos, ¿entendés? La dificultad. Vamos con todo. Bueno, vamos arriba. Primerísimo plano. Para desenchufar esto. Sí, escuchad una cosa. Primerísimo plano, primerísimo plano para no mostrar nada que no quieran mostrar, ni si hay el relajo, desorden, etc. Primer plano. Impasible. Ahí está. Perfecto. Bueno. Yo tengo acá el cronómetro. Perfecto. Nacho ya tiene el cronómetro. Nosotros acá ya tenemos pronta casi, casi la música. ¿Están prontos ustedes? Sí, eso es lo más importante. Vea para ahí. Bueno, muy bien. Chicas, me voy a salir de pantalla. Lo primero que tienen que conseguir es un azucarero. Tiempo, Nacho. Una super... Perfecto. Noé ya lo tiene. Vamos con Lore. A ver, Lore. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, perfecto. Una media color gris. Una media color gris. Muy bien, Noé. Sí. Bien, Noé. Bien, Noé. Vamos a esperar a Lore. Muy bien. Una alfombrilla. Una alfombrilla. ¿Cómo alfombrilla? Puede ser una alfombrilla de baño, una de las que ponemos en la puerta. Ah, ok. Perfecto. No, Lore ya la tiene. Vamos, Noé. Acá también. Vamos a esperar a piso. Ok. Bárbaro. Ok, perfecto. Un secador de pelo, chicas. Ay, lo tengo, 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 lo tengo. ¿Vale una plancha o algo así? Un secador de pelo. ¿Qué está en el baño? ¿Quién está en el baño? Un secador de gris. ¿Quién está en el baño? Y se está bañando el baño. ¡Listo! Perfecto. Bien, bien, bien. Sirven, sirven. Una pantufla, chicas. Una pantufla. Una pantufla. Ok. Perfecto. Vamos, Lore. Sí. Ay, el pantufla también. Acá, 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 acá. ¡Veis! Muy bien, perfecto. Un destapador, chicas. Un destapador, destapador, sacacorcho. Algo que estape. ¿Quién está en el baño? Bárbaro. Vamos, Lore. Perfecto. Una bombita de luz. Una bombita. ¿Bombita? ¿Dónde están las bombitas de luz? Acá. Ay, señores que no hacen nada en la casa. Perfecto. Bien, bien. Esa sirve. Bien. Perfecto. Una toalla, chicas. Lo último. Una toalla. Vamos a terminar. ¡Ay, pasame la toalla! ¡Ah! Bárbaro. Perfecto. Tiempo. Tiempo, 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 tiempo. ¿Cuánto, Nacho? Dos minutos, diez segundos. Ay, casi. Estuvieron muy bien igual, ¿eh? Dos minutos, diez segundos. No. Ah, no. ¿Vas a ver el récord? El problema es que la casa es muy grande, ¿no, Noe? La verdad te voy a decir que no, pero... A mí me mató que mi novio se entró a bañar. No te quedas con la punta, ¿eh? Pero... Ese momento fue clave, Leti. El momento de tocar la punta. El récord era un minuto cincuenta y siete. Un minuto cincuenta y siete. ¿Y cuánto hicimos? Dos diez. Estuvimos bien. Bien, bien, bien. La verdad, la verdad que sí, que se pasaron. Bueno, chicas. ¡Qué calor! Vamos a ver qué tan talentosas son para la actuación. Ya dijeron que son dos talentosas actuando, Lore. ¿Te habías? ¿Sabías que actuamos con Noelia juntas en un teatro hace muchos años? Ah, es que no te... Ah, pero está chiquito. En el tinglado. Mil años. En el tinglado, en una obra que se llamaba Una comedia. Mi mujer no quiere irse. Y Noe hizo la sustitución de Karina Viñola, que fue a tener a su primera hija. Qué embarazada. Ah, y eso es difícil, Noe, porque lo que un actor ensaya en cuatro meses, vos te lo tenés que ensayar ahí. Yo no tengo formación actoral. O sea, yo te le metí un corazón y una pasión a todo. Este es Cavani. Estos son todos los actores. El gato. ¿Qué es eso? Cavani, que hay que entrar. ¿El gato se llama Cavani? Sí. ¿Es gris? ¿Igual que el mío? Sí, gris con las patitas blancas, rayados. Ah, Cavani le puso el gato. ¿Quién le puso Cavani? ¿Vos o tu marido? Juancito, nuestro hijo. Ah, tu hijo, claro. Que es fan de Cavani. Me encanta el nombre del gato Cavani. Me encanta. Nunca se me hubiese ocurrido. El mío se llama Gato. Gato. Sí. Gato, gatito. Gatito. Así lo hago. Mishu, Mishu. Mishu, Mishu. Bueno. Chicas, siguiente juego. Van a tener que actuar. Van a recibir por chat en este momento. Dani, entrame con audio y decime a ver si estás como para mandar chat. Dani. Dani. Bueno. Estoy, estoy. Dame un segundo porque al estar desde el celular es, viste que es... No te preocupes, lo mando yo. A físico. Romy, ojo que se te activó el audio, ya te silencié. Bueno, ahora sí. Chicos, van a recibir. Ahora yo te voy a mandar, Lore, te voy a mandar una película. ¿Está? Una película que vas a actuar. A ver que la voy a ver. Y no, él la va a tener que adivinar. Uy, no, no, no. Tengo menos cine que de verdad. Bueno. Te le meto, te le meto todo lo... Es actuación. Siempre con onda. Es la actuación, chicas. Paren. O sea, lo importante es cómo actúan. Lorebor. Lorebomio, acá. A ver. ¿Recibiste? Ahí, sí. Perfecto. Uy, dice. Dale, es una mapa, dale. Lo tengo que adivinar. Exacto. Lo tenés que adivinar. Exactamente. Bueno, ¿están preparadas? Un minuto tienen, eh. Nacho, controlan el tiempo. Tres, dos, uno. Jugamos, chicas. Tiempo. Tiempo. La primera. De. De. De mi. ¿Qué? ¿Eh? Mira, te estoy dejando de ver a corte. Como que se está cortando. Vista cuadrícula, acordate. Vista cuadrícula, no es tocar aquí arriba a la derecha. Vista cuadrícula. De dos. De dos, de dos, de dos. Ah, brillante la actuación. ¿Qué? ¿Qué hace? No sabemos, pero bueno, están ahí. ¿Boxeo? ¿Pampeón? ¿Superman? ¿Yo qué sé? ¿Superman? Más o menos, Batman. ¿Cómo son los superhéroes? ¿Cómo son todos los superhéroes? Menos películas superhéroes, ¿no es? ¡Ay, nunca! Tiempo, Leti. Tiempo, no te puedo creer. Un fracaso. No. Los Vengadores era. Los Vengadores. No. Amiga, vos, Bárbara. Es que yo tengo menos cine. Y te hacías que volvamos. Había que cortar ahí, había que cortar. Claro, entonces te puse las dos palabras. La primera, los. La segunda te iba a decir, venga. Claro. Bien. Bueno, bien igual, ¿eh? No sé. Muy bien, muy bien. Lore, ¿para hacer tu primera vez? Adventure es Vengadores. Perdón, disculpame que mi productora... Gracias, Avengers. ¿Vengadores? Me está diciendo que Adventure es Los Vengadores. Correcto. Y yo dije Adventure. No, pero no. Yo no te escuché que dijeras Avengers. Perdón. ¿Qué jugadores que los superhéroes todos juntos? Adventures. Ay, es que me cuesta en inglés. ¿Qué pronunciación? Perdón, yo no escuché, no escuché. Igual, bueno. A ver, se la podríamos haber dado por válida, ¿no? Vamos a dársela por válida. ¿Alguien lo escuchó? ¿No es eso? Bar. Bar. Necesitamos. Yo no lo escuché, pero confiamos acá. Acá confiamos. Más o no, ¿eh? Porque si fuera cualquier otro de estos, viste que a veces vienen o son los tramposos. Nethi, ¿te parece si después lo chequeamos en YouTube? Sí. Perfecto. Listo. Después lo chequeé. Adventure. Porque me acordé del yogur que toma mi sobrino. Que tiene varios superhéroes y dice abajo en rojo Adventure. Porque la película no la vi, te lo juro. Tremenda. Sí, tremenda. Bueno, viste que no se puede. Películas en inglés no se puede. Bueno, salvo a Forrest Gump que lo hicimos el otro día. Pero bueno, nada, no importa. Bueno, chicas, igual después lo chequeamos en YouTube que están todos los videos subidos ahí en el canal del living de Letty Piris que es un éxito. Bueno, vamos con lo siguiente. Noe, vas a recibir ahora, en este momento, la película que te toca hacer. ¿Está? Que te la estoy mandando yo. Ahí está. A ver, de acá. Perfecto. Ahí fue. ¿Recibiste? Por chat. Por chat acá en el Zoom, ¿eh? ¡Ah! La canaria es lo que tiene. Dale, la caniquita, dale. ¿Estás pronta? Un minuto, ¿no es? ¡Ay, no! Tres, tres, dos, uno. Vamos. A ver. Tres palabras. Tres palabras, muy bien. Tres. Tres palabras. Venas. Uñas. Sangre. 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 Muy bien. Una de sangre. No. Bodas de sangre. Corazón. Ella nos quiere hacer creer que en su remera tiene eso y en la vida. Loción de sangre. Bordado de sangre. Bordado, claro. Pedazo de tela de sangre. Anillo. Muy bien. Bodas de sangre, no. 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 Muy bien. Explosión. Gema. Gema. Luna. Luna de sangre. No. Ay, cuando sepa la película se va a querer morir. Luna sangrienta. Luna negra de sangre. No, insólito. Luna negra de sangre. No me doy cuenta qué es esto. Puño de sangre. En la casa ya la sacaron, seguro. Estrella de sangre. Brillo de sangre. Tiempo, Leti. Tiempo. Poder de sangre. Poder de sangre. Anillo de sangre. Tiempo, Leti. Ay, Lore. Diamante de sangre. Ay, pero qué boba, claro. Ay, qué tarada. Y yo te hacía el brillo acá, te mostraba el brillo. No, no, eso, 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 eso me... Eso me... Me revivió el diamante de Noe nos mató. Dije todas las palabras por diamante. Sáquenme los diamantes. No, no, son un desastre. Un desastre. Después te hizo como que era un diamante. Claro. Un terreno de azúcar. Bueno, como en actuaciones les fue muy bien, vamos a ver cómo les va para el dibujo. Uh. ¿Estás? Noe, vas a dibujar vos y después Lore va a hacer otra cosa. Escuchame, Noe. Vas a recibir por chat ahora, ¿cuál es la acción que vas a tener que dibujar? Voy a buscar una hojita. Es una acción. Pero voy a buscar una hoja. No, 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 la vas a dibujar por acá, ahora yo te explico. ¿Recibiste por chat? Sí. Pará. ¿Esta acción? Sí, pará, no te enloquezcas. Qué perversa que soy. Bueno, escuchá. ¿Viste que hay un botón verde que dice acá, compartir pantalla? Sí. Apretalo. Televisión en vivo. Compartir pantalla. Pizarra. ¿Lo tenés en inglés o en español? En español. Continuar. Pizarra. Compartir. Compartir. El botón compartir que aparece ahí abajo. Muy bien. Un éxito. Perfecto. Muy bien, ya estás ahí. Bueno, a ver, hacemos una rayita en la pantallita. Muy bien, perfecto, ya estamos. Bueno, Noe, vas a tener un... No dibujes más porque si no, pará. No, 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 no me das trampa, Noelia, no me das trampa. No, no me das trampa, no. Vas a tener un minuto para dibujarle a Lorena la acción que es... Lore, escuchá, me te voy a dar una pista. O sea, son cosas que se hacen en cuarentena, acciones, ¿está? Es una acción que hizo la gente en cuarentena, ¿se entendió? Sí. ¿Es una palabra sola? Sí, correcto. No, son dos palabras. No. Dos palabras. ¿Tres? Tres palabras, bueno, pero es una acción, o sea, no tenés que irlo en las palabras específicas. Podés decir la acción y más o menos, si cuadra es, ¿está? Dale. Bueno, vamos arriba. Toda la fe, toda la fe te tengo, Noelia, toda la fe. Pará, ¿y esto cómo es? Voy, voy. Ahí, dale. Voy. Dale. Limpiar la heladera. Limpiar, ah, me la voy a anotar. No puedo más, de risa. No puedo. Mirá la tele. Se la de. No, me va. Seguí tirando. No, pará. Cocinar. No, voy, voy, pará. ¿Qué es eso, Noelia? Ahí apareció. Es la persona. No. Es la persona que está haciendo la acción. Correcto, a ver, ¿qué acción es? Viene bastante bien, Bile. Dormir. Bañarse en la bañera. Bañarse en la bañera, la voy a anotar también. Bañarse en la bañera. Seguí tirando. Está muy bien el dibujo, ¿eh? Muy bien el dibujo. Teletrabajar. Buena acción también, pero no es. Teletrabajo. Mirá toda la que me está tirando para los próximos días. Fantástica esta mujer. La voy a poner en la producción acá. Escribir. No, M. Tele. Esto no va, esto no va. Ah. Ah, no, bien. Muy buena la aclaración. ¿Qué está haciendo la persona? ¿Qué está haciendo la persona, Lore? A ver. Ay, amorosa, dale. Está mandando un mensaje. No. Está escribiendo una carta. No, no, no. Está dibujando. No. Está dibujando un arco iris. Te voy a ampliar lo que la persona tiene en la mano. Está pensando, ya pasará. Ah, hace zoom y todo. Noelia hace zoom en el dibujo. Esto es fantástico. Mirá, te amplía lo que tiene en la mano. Leti, te realé 15 segundos porque es una obra de arte. No, eso es una obra de arte. Lo bien que hiciste. ¿Es un control remoto? El logo. El tipo estuvo años pensando en el logo de la aplicación y viene Noelia y hace eso. Chateando. O sea, ¿la acción es utilizar una aplicación? Mirar Netflix. Otra amiga, la que te ayudo siempre a usar. Bueno. Instagram. Postear en Instagram. No, no es esa la acción. Parecido. Tweetear. Sacarse fotos. Sacarse selfies. No. Bueno. Tiempo, tiempo, tiempo. Ahora sí, Leti. Tiempo, tiempo. Estar en el living de Leti. Es una tremenda acción. La voy a poner también. Ah, salir en vivo por Instagram. Ay, sobre la hora. Bueno, ya había pasado. Válida, válida. Sí, porque le metiste un montón de huevo. Sí, vamos a darle a válida. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar, Lore, vamos a dejar lo que te toca porque estamos a 15 minutos de terminar y tengo miedo que a veces se nos extiende un poquito este juego y no hay chance de no hacerlo.